Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas. Tirarse un lance, tocar esa puerta, hacer esa llamada telefónica, romper ese hielo, tocar esa puerta, ¿no? Hacer esa llamada telefónica. Qué jodido que es, a tanta gente se le complica. Me escriben mucho y me preguntan. Me decía Pablo hace poquito. Saludos, Pablo, si me estás viendo. Miguel, me pego un cagazo cada vez que tengo que hacer una llamada telefónica o tocar una puerta. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y no es fácil, no es fácil para nadie. El tema es tirarse, tirarse a la piscina, ¿ok? No lo puedes dudar, no, no, no lo puedes dudar. La única forma de quitarse ese miedo es intentarlo. Te va a temblar la voz al comienzo, te vas a sentir un poquito incómodo, o por ahí no te salen las palabras que quisieras decir, ¿ok? Todo te sale medio torcido. Si estás hablando en un idioma extranjero, te sale mal, ¿ok? Piensas que vas a causar una suerte de rechazo. Y sí, efectivamente, lo más posible es que seas rechazado, ¿ok? Tocar una puerta no es fácil. Ese es un tema para otro video, en realidad. Es una de las pocas cosas que yo, en realidad, cuando se trata de una puerta residencial, yo no toco. Por una cuestión familiar. Pero sí toco B2B, puertas de negocios, de negocios, de empresas, de organizaciones. Eso no hay ningún problema para mí. Pero, ¿cómo es que comencé a hacer estas cosas? Tirándome a la piscina, tirándome a la pileta. No se hacen estas cosas. Cagándose de miedo. Sí, yo me cagaba de miedo, como todo el mundo, por el amor de Dios. Hay gente que tiene más talento que otra. Hay gente que tiene más coraje, que por ahí tiene más capacidad, de repente, para este tipo de departamento de las ventas. Tocar una puerta. Hay gente que se siente más cómoda, haciendo una llamada telefónica. Les importa un carajo, porque no te están viendo. Pero no pueden tocar una puerta. Hay gente que se siente mucho mejor tocando una puerta, que haciendo una llamada telefónica. Somos diferentes, la gente de ventas es diferente. No todos somos iguales, pero hay que tirarse a la pileta. Hay que tirarse, hay que tirarse. Miguel, ¿cómo resuelvo esto? Es que me pegué un... Sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, me pasó a mí también, y me pasa. Y muchas veces, cuando no hacemos una llamada telefónica fría, o no tocamos una puerta así, en seco, frío, que no nos conoce nadie, y te pueden incluso hasta llamar a la policía, y pasa un tiempo y no lo hemos hecho, nos seguimos sintiendo incómodos cuando lo tenemos que volver a hacer. Estas cosas solamente se empiezan a dominar con la práctica, con la práctica. Miguel, ¿cómo resuelvo este problema? Intentándolo. No te vas a sentir bien al comienzo. Pero con el paso del tiempo, te vas a dar cuenta cómo empiezas a dominar al cliente, y te das cuenta que el cliente reconoce en ti, carajo, este tiene huevos. Este tiene huevos. No tiene miedo. Yo lo quisiera contratar para mi compañía, o la quisiera contratar para mi compañía. Yo soy Miguel, para mi Ghost Cars. Siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Ya regreso, chau, chau. Adiós desde Coconut Grove. Adiós, chau, chau.